Hola, ¿qué tal? Soy Lidia Cacho y quiero pedirles que nos acompañen en esta nueva fase de la batalla en contra de la corrupción al interior del Poder Judicial y al interior de la política nacional en México. El poder que protege la pornografía infantil mueve sus largos brazos otra vez. La jueza Angélica Ortuño Suárez, que estaba a punto de sentenciar al exsobenador Mario Marín y al exdirector de la Policía Judicial, Adolfo Carán, por haber ordenado y orquestado mi tortura, ahora les dejó ir a casa, pero no solamente eso. Lo más importante es que ellos están metiendo recursos para negar la existencia de la tortura y ella los está admitiendo. Esto es absolutamente ilegal. Los dos policías que me torturaron fueron sentenciados. Además, demostramos en las Cortes Internacionales y el Estado mexicano me pidió disculpas por haberme torturado, por haber permitido que fuese torturada. Ahora ellos intentan negar la existencia de la realidad, del pasado y de sus crímenes.